La Universidad Autónoma de Juárez, porque ha encontrado en Cuauhtémoc un lugar de desarrollo y detonar su oportunidad. Es una flamante universidad. Yo soy egresado de la Universidad de Juárez y precisamente por esa identidad que tiene esta región, estoy convencido que las carreras identificadas con las actividades económicas regionales son las que deben de venir a darle a los muchachos de Cuauhtémoc preparación y capacitación de futuro para arraigarlos a la producción y arraigarlos con su familia aquí, a que sigan siendo profesionales sin necesidad de ir a buscar trabajo a otra parte. Cuauhtémoc les sobra ya comparar oportunidades a sus hijos pero hay que traerles a su educación superior que vaya orientada a la vocación económica regional y que no tengan que irse por necesidad de trabajar otra parte.